¿Qué pasa con el dueño del lugar? El grupo que actuó con la venta de droga. Ellos lo que probablemente estaban presionando es que ese bar fuera un punto de droga de ellos, del grupo que hizo eso. Después de que el gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García, informara que el dueño del bar Caballo Blanco había sido secuestrado tras el ataque al negocio que dejó 29 personas muertas, y luego de que varios medios de comunicación citando a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, informaran que el dueño del bar sería uno de los hombres que fue decapitado en un video que circuló en redes sociales. El día de hoy trascendió que no se trataba del dueño del bar, sino de un vendedor de tenis. Agustín Javier Ronson González salió a la tienda el pasado 24 de agosto, y no regresó a casa donde su madre y su hermana lo esperaban, horas después apareció en un video donde sicarios lo decapitan. Vivía con ambas mujeres en una casa ubicada en la colonia Trópico de la Ribera, salió a la tienda después de las 11 de la noche del sábado pasado, pero policías de la Fuerza Civil de Veracruz lo levantaron. Vecinos informaron que los uniformados se lo llevaron a bordo de la patrulla marcada con el número 3.225, después no supieron de su paradero. Debido a que Javier era muy querido por sus vecinos, todos ayudaron a su familia a buscarlo, mientras que su hermana Mónica denunció ante la Fiscalía y la PGR la desaparición forzada de su hermano, pero no obtuvo respuesta alguna. Después de varias visitas a la Fiscalía, le informaron que Javier había sido trasladado al Cerezo, pero nunca lo vieron. La madre de Javier vio el terrible video en el que dos hombres son decapitados, uno de ellos era su hijo, por lo que de inmediato pidió ayuda a las autoridades para localizar el cuerpo de su hijo, pero hasta la fecha no ha sido localizado. Después del ataque al bar Caballo Blanco, Mónica y su madre Verónica se enteraron de que Javier había sido identificado como el dueño del centro nocturno. En entrevista Moni y Verónica afirmaron que su familiar no es dueño del lugar, pues él se dedicaba a la venta de tenis en un local. Verónica señaló que el establecimiento de su hijo se encuentra al lado de donde se encontraba su estética que se vio obligada a quitar hace un tiempo, debido a que los Zetas le cobraban derecho de piso. Reiteró que su hijo no tiene ningún vínculo con el bar Caballo Blanco, pues señaló que es cosa del gobierno y las autoridades, que solo quieren encontrar y fabricar un culpable en lugar de hacer su trabajo. Respecto al otro joven, quien se identificó como Josimar Ríos López, Verónica informó que lo desconoce, solo sabe que andaba en malos pasos y su familia lo sabía. Contó que al buscar a los familiares de la otra víctima para ir a denunciar el homicidio, su hermana le respondió que él se lo había buscado.